CASTING PARA EL CHICO DE CLIMA Toma 247 Dale, arranca Fijate Bueno, ya sabés El tema del, no sé, del tiempo Atrás tuyo Va a aparecer un mapa Bien Y va a ser acá Argentina Va a ser Buenos Aires No importa, vos decís el clima, más o menos Para saber Ahora deben estar haciendo unos 24 grados, más o menos Acá adentro, porque hay ventilador prendido No, no Del país Del país, más o menos De norte a sur debe ser Desde unos 40 y pico de grados en el norte A unos 10 y pico en el sur Pero tenés que decir Acá llueve, acá está nublado Acá va eso Acá no, no llueve, estamos en un lugar No, eh Pará, pará un poquito Sí Probá, ponételo, porque Este es el programa de cocina, ¿no? Sí, pero va justo después del programa ese El de la que hace torta Y tiene 1500 pibes, ¿viste? Entonces hace Metete como en el personaje ¿Entendés? Hoy Dale, que lo hacíamos hoy En el noroeste argentino Podemos Argentina, me dijiste, ¿no? Sí Con una combinación Aproximada No cortes No cortes, no cortes Va bien Ponete esto No hay que tener casting, flaco El clima El clima El clima El clima El clima El clima en el centro del país En la pampa ¿Podés hacerlo con vos más finita? En la pampa aproximadamente podemos encontrar Un clima El clima de centro húmedo Con una pampa mojada Eso, ¿no cortes? Ahora lo que te voy a pedir ¿Sabes qué? Tipo Saltando O moviéndote para darle movimiento Hacerlo Como si estuvieras caminando En la pampa Podemos encontrar Bichos escarabajos Caminando por el borde De los árboles En el ombú Porque la pampa Tiene el ombú Y el niandú La ligereza Y este bicho Acá colgando Tiene unas flores de cabello No, no Flaco No, no No, corte Corte